Lucía, ¿podemos hablar? No hay nada que quiera hablar contigo. Siento mucho lo que sucedió. Debiste pensar en eso antes de seducir a mi padre. Lo dejaré. Peter, ¿qué buscas? El chip. ¿Qué chip? El chip podría contener información importante para nosotros. Sue, el zoológico. Miércoles, después de la ley de la tierra. Gracias.